Ahora hablar sobre una figura de adquisición de 50 patrullas y de 40 carros recolectores de basura es un tema serio, pero hay un tema detrás de fondo, que es el asunto del mantenimiento de los vehículos porque se ha vuelto un problema sistémico. Hay un número muy importante de patrullas y de carros recolectores que no cuentan con mecánicos suficientes. Entonces, ¿de qué sirven las posibilidades de adquirir nuevos vehículos si no se tiene el personal suficiente ni se les da la capacitación para poder tener en correcto estado estos vehículos que la gran mayoría de ellos van a circular las 24 horas del día?